Continuamos, continuamos, continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, doña Consuelo, habíamos quedado que Pedro Jiménez tenía... Y nosotros vamos a conversar con Pedro, sus cinco minutos de gloria, por supuesto. ¿Verdad? Y entonces después tenemos aquí a los doctores Bartolomé Pujols y también a Jaime Rodríguez, que son abogados de Punta Cana. Quiere decir que cuando terminemos con Pedro... No, no, de Punta Cana no, doña, ellos trabajan para... Ellos van a... están en apoyo y son parte de ANA. Asamblea Nacional Ambiental. Perdón, yo creí que estaba, sinceramente, que estaban en Punta Cana. No, ANA. Ojalá yo tener amigos ahí tan cercanos. Entonces, cállate. Entonces, Pedro Jiménez. Gracias, doña Consuelo. Mira, tengo dos temitas muy breves. El primero es una denuncia y un llamado al ministro de Agricultura y a las autoridades que le acompañan, que tienen que ver con la revisión de los productos agrícolas que son importados a través de nuestros muelles y que deben ser revisados por los equipos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura. Tengo la información que hay en los almacenes de la Dirección General de Aduanas unos 25 contenedores de arroz importado. Presumiblemente, esa importación casi siempre se hace de Estados Unidos. Esa importación no viene como destino final de la República Dominicana, sino que se usa como tránsito para desde aquí la mandan a ese Haití y después ese arroz vuelve a la República Dominicana de manera irregular y sin pagar ningún tipo de impuestos al territorio dominicano metido como contrabando por la frontera. Lo grave de esos 25 contenedores que están allí y que ya se determinó que tienen una de las peores plagas que puede tener el sector arroceo nacional es la tigetía barcayana. La tigetía barcayana afecta considerablemente la producción nacional del arroz y si ese arroz es liberado de los almacenes de aduana por el Ministerio de Agricultura y sale supuestamente con destino a Haití, todo el mundo sabe los que han tenido algún tipo de vinculación con la importación de arroz, que no es Haití el destino final de esa mercancía. El destino final a Haití es la excusa perfecta para llegar allí y después te lo pegan por camiones y lo traen de manera ilegal para ser consumido en el mercado local de la República Dominicana. Ese arroz, si sale y entra al mercado nacional, puede poner en riesgo toda la producción nacional de arroz. Así mismo. Los conocedores de la agricultura saben de qué se trata esa plaga. La tigetía barcayana es una plaga que coge el arroz como una especie de un hongo y cuando eso penetra y toca a una plantación arrocera, su reproducción es como la verdolaga y afecta a todos los sembradíos cercanos a donde cayó la plaga. Recordemos lo que pasó en República Dominicana con la mosca del Mediterráneo, que llegó de mano de un turista peruano, creo que era, la lanzó en el aeropuerto de Punta Cana, cayó en un recipiente, el recipiente lo botaron en un basurero de cielo abierto y eso se fue a unos matorrales por ahí por la zona de Bávaro y dañó la producción una parte mínima, pero que para los Estados Unidos era fundamental y provocó que nos cerraran el mercado norteamericano para la importación de frutas, para la exportación de frutas y vegetales. Vamos a tener mucho cuidado en la agricultura con facilitar la entrada o la salida, la continuidad de esos contenedores. Devuélvanlo a su país de origen y que ellos lo quemen por allá para que no afectemos la producción nacional. El otro tema que quiero tratar es, ayer ustedes saben que se reunió el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ese Comité Político del PLD se reúne en un momento en donde las bases y la sociedad dominicana espera y está hambrienta de unas transformaciones que deben producirse a lo interno de esa organización con miras al próximo Congreso. Y una de esas es, pues, la reorganización, hacer un Congreso participativo en donde todos los puestos de lesión sean puestos a disposición de todo aquel que quiera aspirar. Bueno, dentro de las medidas que tomaron, dejar la cobardía y enfrentar al gobierno del Partido Revolucionario Moderno que los ha acusado de ladrones vulgarmente, sin una sola prueba en las manos, pero difame que algo queda y eso es lo que está quedando, un lastre inmenso, la destrucción de una de las mejores obras de gobierno que se han hecho en República Dominicana, como lo fue el gobierno del presidente Danilo Medina. Danilo Medina tiene mil defectos, pero nadie puede desconocerle que transformó el país en áreas fundamentales. Yo soy crítico de muchas cosas que hizo Danilo como líder del PLD. Ahora, yo también soy consecuente con que su gobierno, si lo valoramos, fue uno de los mejores y no debió nunca el Partido de la Liberación Dominicana salir de la manera que salió del poder, como si hubiese sido un lastre su administración. ¿Por qué salió así? Bueno, porque el funcionariado del PLD, que a la vez eran los dirigentes más altos de la organización, se descuidaron de una manera escandalosa, solo se preocuparon por administrar los pequeños feudos que tenían bajo su mando, descuidaron el partido y la ciudadanía se hartó, se cansó y le votó en contra. Ahora el PLD se va a la oposición de una manera muy, muy, pero muy degastada, porque detener el control total en el Senado, en los ayuntamientos y en la Cámara de Diputados pasa a ser prácticamente minoritario en cuanto a lo que tiene que ver con su representación congresional y municipal en los diferentes estamentos. Ayer, dentro de esas medidas que se tomaron, que el 4 de octubre comienza, el tan esperado congreso que lleva por nombre uno de los hombres más honestos que ha tenido la política dominicana, que es Chichivido Medina, muy, muy oportuno que le hayan puesto ese nombre al congreso que se va a comenzar a realizar a partir del día 4. Pero todo eso positivo, el PLD lo manda para la porra y vienen otra vez con el grupismo, vuelven otra vez a imponerle a las estructuras medias y bajas lo que a la cúpula le daba la gana. Bueno, la cúpula quiere seguir, la cúpula entiende que no hizo nada, la cúpula entiende que ellos son dueños de ese PLD disminuido, pero ellos entienden que son los dueños de eso y que ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Y no se están dando cuenta la hemorragia que ese partido tiene, que muchos dirigentes, los que ya no tienen la maleta hecha para alargarse para otro partido, la tienen lista para quedarse fuera de todo lo que tiene que ver con el PLD y no hay ninguna inspiración porque se siguen haciendo los mismos disparates que hicimos partidariamente durante 16 años. Fuimos una maquinaria electoral, pero no fuimos un partido capaz de autoanalizarnos a lo interno. Bueno, una de esas medidas que en las bases ha encontrado el repudio total y ustedes lo van a comenzar a ver porque ya a mí, como soy miembro del PLD, los compañeros de las bases, los compañeros y dirigentes medios me están llamando y me dicen Pedro, pero ya el comité político comenzó a ser de las suyas. Así, claro, porque la decisión que se toma funesta es que los senadores, los diputados que ocuparon esas posiciones hasta el 16 de agosto pasado, todos ya son miembros, hizo falta del comité central del PLD, sin ir a preguntar a las bases del PLD si ellos quieren que esa gente que perdió la representación a sus comunidades por su ausencia, por su irresponsabilidad y su falta de solidaridad con los compañeros, quieren que sean miembros del comité central. Pero ya lo decidió la cúpula, lo decidió el comité político impuesto y ya ellos dieron eso como un hecho cierto y se olvidan que todo el mundo aspira a llegar a ocupar algún puesto. Eso ha caído como un balde agua fría en las estructuras del PLD porque ya hay 100 puestos reservados, pero súmele a usted los 35 de los miembros actuales del comité político que los reservan como una manera discrecional y de darle a ellos la posibilidad de que puedan recomendar sin ir a grajearse a las estructuras, a sus hijos, a sus amantes, a sus esposas, a sus primos y a sus sobrinos, como lo hicieron en el último congreso simulado que hizo esa organización. Entonces, si así es que vamos a renovar al PLD, el PLD va camino a su autodestrucción y yo tengo la responsabilidad y no me importa lo que piense la cúpula de mí. Esa cúpula a mí no me importa lo que piense. Si me quieren votar hoy, quizás hasta un favor me harían, pero así no vamos a levantar esa organización. Así no vamos a volver a ser opción de poder, porque si desde ya no vamos a repartir los cargos entre nuestros compartes o si vamos a amarrar a esos senadores para que no se marchen a la fuerza del pueblo, dejando de lado y denigrando a los que tenemos 24 años, esperando una oportunidad para aspirar a algo, a algo, a lo que sea. Un derecho que fue malogrado en los últimos 20 años de la dirección de ese comité político que está ahí. No, así no. Esos puestos tienen que ir todo a la base para ser refrendado. El que ganó, ganó y el que no pasó, no pasó y puto. Pero el comité político no tiene el derecho porque el flaco desempeño que tuvieron en las elecciones pasadas y la gran culpa de la disminución del PLD la tiene esa cúpula que está ahí dirigiendo hoy. No la tienen los compañeritos de la base. No, la tienen ellos que hicieron lo que les dio la gana con el partido. ¿Quieren seguir haciendo lo que les dé la gana? Prepárense entonces que van a tener lo que tiene hoy el Partido Reformista y lo que tiene el PRD. Un partido disminuido, totalmente deslegitimado de las estructuras de base. Gracias, Pedro.